A ver, háblame, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, bueno, pues nada, Cristina, gracias en primer lugar por querer aceptar esta entrevista. ¿Cuándo nació la actividad? Darla una vuelta, porque como tal me resulta curioso. ¿Vosotros sois empresa, asociación? ¿Qué estructura jurídica tenéis? Sois una asociación. Vale, y entonces, ¿cómo empezó este tema de montar algo alrededor de la pornografía? Pues básicamente porque empezamos a ver que era una problemática que existía, pero que no había información en español sobre ella. Entonces, pues surge más que nada de la necesidad de hablar de este tema, porque en inglés sí que alguna página web se dedica a este tema o se comenta de alguna manera, pero desde luego en español no había nada. A lo mejor un hombre o una mujer con mucha personalidad puede influir en la otra persona para que se someta a unas prácticas sexuales que el otro no desea. Es difícil a veces diferenciar pornografía de autismo. Yo tengo muchas veces en la clínica chicos que pretenden tener un periodo de latencia eyaculatoria. Es decir, cuando tienen una relación con una chica, el modelo para ellos es de la película pornográfica. Es un modelo en el cual hay un hombre que está ahí, impertérito durante un montón de minutos, por no decir horas, teniendo relaciones sexuales que son absolutamente artificiosas. Ese es el gran peligro también de la pornografía. Es decir, que la gente se confunde y asume como normal algo que es absolutamente fiticio, que es una película. Es empobrecedor en cuanto a la propia personalidad. No lo considero positivo porque la pornografía implica humillación de las personas. Es absolutamente negativo. No lo veo nada positivo desde el punto de vista de desarrollo personal. Hola amigos de Honor Ediciones. Estamos aquí una vez más en un nuevo episodio. En esta ocasión intentando dar luz a un tema que probablemente todos sabemos y conocemos, pero que nadie de todos nosotros hablamos. Nos cuesta mucho reconocer que la pornografía se ha vuelto tan habitual como comer, cenar, beber, dormir. Cristina, hola, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días. Bueno, pues gracias por atender nuestro llamado, que dirían los sudamericanos, con el fin de hablar un poquito sobre pornografía. Y bueno, pues ya les he adelantado que esta entrevista estará disponible dentro de los canales de Honor Ediciones, tanto Civilización y Cristiandad como Honor Ediciones Canal. Cristina, ¿es tan grave el tema de la pornografía? Verdaderamente sí, porque la diferencia que tiene, por ejemplo, con otras cosas que pueden causar adicción es básicamente que está tan normalizada que la gente no sabe que el hecho de consumirla regularmente puede terminar causándoles una adicción. Entonces, lo que la hace tan peligrosa de alguna manera es eso, que se desconoce. Y entonces hay muchísimas personas que inocentemente se acercan y terminan envueltas en una serie de problemas. Darle una vuelta es una actividad que desarrolla en un grupo de psicólogos españoles intentando ayudar a personas que de otra forma les resultaría difícil acceder a ese tipo de terapias. Darle una vuelta es un grupo religioso, moralista. ¿Cómo enfocáis el tema de la adicción a la pornografía? No, realmente darle una vuelta surge un poco, pues como te comentaba también antes, de la necesidad que se ha visto sobre todo a nivel clínico de ayudar a las personas, porque de pronto las clínicas se llenaban de esta demanda y hacía falta a nivel psicológico actualizarse y saber qué estaba ocurriendo. Entonces, no perseguimos ninguna moral, ni siquiera tampoco es que tengamos algo totalmente en contra de la pornografía o una cosa así, sino básicamente lo que hemos estado viendo, que la pornografía puede hacer daño a las personas y pues se terminan acercando a las clínicas por este tema y entonces era simplemente darle voz a un tema que es totalmente desconocido y sobre todo en España. Vamos a ello. ¿Por qué cuando tú dices que es una adicción? ¿Qué características tiene que tener una adicción para considerarse adicción? Pues básicamente que sea algo que ya supera tu voluntad, o sea, que te has dado cuenta que no quieres continuar con ello y sin embargo te es imposible dejarlo. Ese aspecto es fundamental. Y luego también pues que empiezan a verse involucrados aspectos de tu vida que no quieres que se vean afectados, como puede ser por las relaciones afectivas o a nivel económico o temas así, que igual los ves que se han visto envueltos en este tema y no era lo que querías y no puedes dejarlo. Desde vuestra experiencia, porque ya lleváis unos cuantos años realizándola, ¿el volumen de personas que se acercan a vosotros es el que pensabais? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Veis que la demanda de vuestra ayuda, de vuestra terapia, de vuestro servicio es de alguna forma muy necesaria o poco necesaria? Realmente sí que es sorprendente la cantidad de personas que se ven envueltas en esta problemática. Desde luego pues es un poco normal si te das cuenta que es algo que está tan, 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 tan normalizado en la sociedad. Y sí que sobre todo pues empezábamos poniéndole mucho énfasis a los artículos para que hubiera información, información, información. Pero a raíz de facilitar el email que tenemos de ayuda para que cualquier persona que vea... ¿Lo puedes recordar ahora en este momento del email, por favor? Sí. Es ayuda arroba daleunavuelta.org Repetimos, ayuda arroba daleunavuelta.org Ya saben, allí pueden escribir para que si tienen alguna necesidad o tienen algún vecino, que es lo típico, el vecino siempre tiene alguna necesidad, pues les escriban. Pues a raíz de facilitar este email empezamos a ver que muchísimas personas nos escribían pidiendo ayuda, pidiendo consejos para poder dejar de visualizar y demás. Entonces la demanda la verdad es que es alta. Dentro de uno de nuestros canales, Civilización y Cristiandad, tenemos una serie que es Cánceres 21-21 y allí introducimos el tema del juego, la pornografía, el alcoholismo y otras adicciones. El juego hoy en día sabemos que está muy cerquita de lo que es el gran deporte, el fútbol. Que la gente se acerca al fútbol, pero al mismo tiempo está jugando. Está jugando dinero. Y en muchas ocasiones, no el dinero que tiene, sino el dinero que le deja la tarjeta de crédito, porque todo el mundo puede jugar con una tarjeta de crédito. Con todas las seguridades que el establecimiento legal español plantea para que haya unas ciertas seguridades. Pero bueno, lo cierto es que todos conocemos casos de menores que están jugando en partidos y apuestan. En el tema de la pornografía, evidentemente, como dijo hace mucho tiempo un sacerdote americano, no existiría si no diera dinero. Es decir, que todo el mundo está haciendo pornografía porque de alguna forma unos más y otros menos generan unos ingresos y a veces millonarios. ¿En qué medida el Estado puede llegar a hacer un elemento de control, como en el juego, para que no sea posible que la pornografía sea simplemente el primer banderín de enganche para los otros negocios que existen alrededor? La verdad es que es un tema complicado porque alrededor de la pornografía ya no es solo la propia pornografía en sí, sino que se utiliza como marketing en todo, en anuncios, en publicidad, en series, en películas, se utiliza en todo. Entonces sí que es cierto que es un tema difícil. No obstante, pues estaría bien que se trabajara en hacer leyes que mejoraran, sobre todo, a la hora de filtrar en Internet que la persona que realmente accede al contenido pues sea mayor de edad. Sí que es verdad que, bueno, se está trabajando en ello y ojalá en un futuro veamos que se endurece, sobre todo el tema de las leyes, y sobre todo en Internet para poner una serie de filtros, aunque realmente yo soy de la opinión personal que da igual ser mayor de edad que menor de edad que te puede perjudicar, ¿no? Exactamente. Pero, bueno, sí que es verdad que si se trabaja en dificultar ese acceso, pues desde luego sería lo adecuado. No sé si conocerás, Cristina, que Cameron, el presidente que llegó a determinar que Inglaterra saliera de Reino Unido, saliera de la Unión Europea con su decisión de llevar al referéndum, tuvo durante unos meses, no pocos, un planteamiento de que Inglaterra, Reino Unido, tuviera un registro donde las personas se tuvieran que dar de alta si querían tener posibilidad de acceder a sitios pornográficos, porque tenemos que decir que hoy en día, pues prácticamente acceder a un sitio pornográfico no tiene ninguna dificultad, o sea, absolutamente ninguna. Los buscadores son capaces de determinar cuáles son todas las referencias existentes dentro del mundo mundial a nivel de pornografía. Con lo cual, el planteamiento de Cameron era si usted quiere acceder a esa acción de buscar pornografía y acceder a sitios web pornográficos, pues tiendrá que registrarse. Esa acción nunca se llevó a término, porque yo creo que ni siquiera se presentó en el Parlamento del Reino Unido. ¿Vosotros cómo veríais una situación en la que la gente tuviera que hacer una acción primera para poder inscribirse dentro de la posibilidad de mirar pornografía? Pues desde luego eso sería lo adecuado, sería una manera de proteger un poco a las personas. Sí que es verdad que, bueno, muchas veces el prohibir las cosas no funciona, entonces mejor dificultarlas y sobre todo partir de una base de dar una buena información a la gente, que se sepa que la pornografía puede causar adicción y desde luego también tiene efectos, aunque no termines desarrollando una adicción, tiene efectos en cómo ves tú tu propia sexualidad y demás. Entonces sí que es verdad que aunque prohibir sería bastante difícil, sí que desde luego dificultar y sobre todo información, información y más información a adultos y también a adolescentes. Vamos aquí a una situación curiosa, ¿no? Es decir, por una parte está la persona que vosotros tratáis que accede a la pornografía y que puede llegar a convertirlo en un adicto, pero por otra parte está el hecho de que las personas que acceden a hacer pornografía pueden algunos hacerlo libremente, realizan sus filmaciones y ponen a disposición de las casas de distribución pornográficas el material y la gente puede acceder gratuitamente a ese material. Pero la realidad es que muchos de los elementos que juegan en la acción pornográfica está también el tráfico de personas para hacer pornografía. Es decir, que por una parte está el usuario que se vuelve un adicto, está el usuario que se vuelve un adicto y que gasta dinero en ver pornografía de forma recurrente online, pero luego están las personas que intervienen para hacer esa pornografía. Entonces, ¿en qué medida la pornografía tiene posibilidad de ser, entre comillas, más controlada si pensamos en la parte del tráfico de personas, en la explotación sexual de personas, en que sean menores o no menores? ¿Ese mundo como tal puede ayudarnos a que la pornografía nos extienda como una raíz venenosa por toda la tierra que nos ocupa? Realmente es una pregunta muy, muy compleja porque sí que es verdad que lo ideal sería que la industria pornográfica diera unas seguridades en cuanto a que las personas que están rodando son mayores de edad, ha habido consentimiento, porque eso es algo que no se encuentra en ningún contenido de este tipo, que ha habido consentimiento. La mayor parte del contenido que circula por la web de pornografía es contenido violento y muchas veces, de hecho, uno de los mayores vídeos más reproducidos del año 2020 fue una violación. Sí que es verdad que estaría bien que hubiese algún tipo de manera de informar al usuario que desde luego es algo rodado, con sentido y demás. Y sobre todo rodado en un ambiente seguro para los actores que muchas veces también ruedan en ambientes precarios. pero sí que es cierto que cuando juntas negocio y forma de ganar dinero con sexualidad hay una línea muy fina en la que cuando hay un consentimiento real, porque a lo mejor si yo no ruedo esta escena no como porque no cobro. Entonces hay una línea muy fina en la que qué es verdaderamente lícito consumir o incluso hacer o rodar si al final mi voluntad se puede ver perjudicada de alguna manera. Así que es verdad que pues debería de existir una serie de seguridades como decía de que se ruedan ambientes seguros que los actores no van a encontrar enfermedades porque esa es otra la mayoría de este tipo de contenido pues no no hay protección. Una serie de factores que te dijeran pues esto vale esto es algo que no 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 hay trata de personas pero aún así insisto que es una línea muy fina porque es un negocio y en el fondo toca lo más íntimo de una persona que es la sexualidad y lo que quiera hacer con ella. Aquí simplemente un apunte que la pornografía olvida y hace creer al espectador de que todo el mundo de las enfermedades sexuales han desaparecido y como decía un médico de ETS pues las enfermedades sexuales están creciendo a pasos agigantados porque el ser humano nunca más ha estado desprotegido a nivel de información de que las enfermedades de transmisión sexual están presentes de forma muy muy grande porque además el hecho de que haya personas de diferentes continentes conviviendo en sociedades de todo tipo pues hace que las enfermedades tengan capacidad de moverse de un sitio a otro simplemente el COVID lo ha demostrado en la medida que nos hemos movido y que hemos tenido que dejar de volar y de movernos en países pues el COVID también se ha visto mermado vamos al tema de entre comillas la terapia nosotros conocemos páginas americanas donde el foco de trabajo lo ponen en lo que sería trabajar en grupo es decir yo soy un adicto y me ponen en contacto con otros adictos para hacer un círculo y allí poder contar como nosotros y cada uno como está consumiendo esa pornografía vosotros como hacéis el tipo de trabajo como 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 se inicia se pone en contacto una persona con vosotros recibís un correo y a partir de ahí cómo sería el proceso pues efectivamente nos escriben al email de ayuda y bueno pues algunas personas directamente tienen muy claro que lo que quieren es una terapia personal y poder acudir a algún sitio en ese caso pues le ofrecemos porque desde darle una vuelta no no ofrecemos terapia como tal no es nuestro objetivo pues estar cobrando de algunos servicios etcétera entonces nosotros lo que hacemos es dirigir a esas personas a a vosotros terapeutas que sabemos que son expertos en el tema que sabemos que pueden ayudar y que lo van a manejar bien y les facilitamos el contacto y ya ellos se ponen en contacto y pues van cuadrando lo que las citas lo que tengan que hablar luego hay otras personas que parece que han dado por fin ese primer paso de decir bueno creo que tengo un problema voy a informarme en ese caso pues en nuestra propia página web disponemos de un test en el que bueno pues te puedes hacer una idea más o menos de qué nivel de adicción tienes ¿dónde está ese test? en nuestra página web ¿pero en algún sitio especial pone test? sí, sí pone sí, pone test muy bien y el test consta de cuatro estadios entonces el estadio número uno sería pues que no existe una adicción desde luego meramente preocupante y el estadio número cuatro sería el más alto entonces bueno pues las personas pueden ahí hacer ese test y hacerse una idea y nos suelen pedir también pues una serie de pautas o qué pueden hacer nos cuentan un poco su historia para que podamos personalizar pues la ayuda de alguna manera un poquito más centrarla ¿no? y básicamente eso de ahí pues se va centrando según el caso o se dan unas pautas un poco generales porque no todo el mundo llega ahí y explaya su experiencia muchas personas pues son los primeros pasos que están dando y desde luego pues encaminarles un poquito hacia hacia lo que hacia una ayuda en el tema de otras adicciones por ejemplo la bebida la bebida o va a salvar o tienes que tener una botella es decir un elemento físico que si lo tienes en casa la botella se ve suena huele es decir existen entre comillas vamos a decir rastros de que has estado bebiendo en el caso del juego pues bueno pues existe la necesidad de ver un partido y al ver el partido estás con la posibilidad de comprar o de apostar es decir hay un elemento físico pero en la pornografía como tal la realidad es que puedes consumir pornografía y prácticamente nadie puede ser conocedor y además de ello la pornografía es tan accesible que en cualquier elemento móvil que dispongas puedes acceder a ella y a partir de ahí pues consumirla y entrar dentro de esa adicción que estás diciendo tú Cristina para romper con la pornografía tal y como la concebimos hoy en día en el siglo XXI porque evidentemente hace 20-30 años o vamos a poner 30 años para garantizarnos que lo que voy a decir es cierto la pornografía se podía acceder exclusivamente o bien comprando cintas VHS o bien comprando revistas estamos hablando de elementos físicos que de alguna forma podían servir de elementos disuasorios porque bueno pues eran elementos que se podían ver se podían dejar olvidados la pornografía hoy en día no es intangible es la consumo ahora tres minutos de pornografía y la llevo en el móvil y desaparece ¿en qué medida una persona que quiere dejar de consumir pornografía porque le está perjudicando seriamente en sus relaciones tiene que pensar que los elementos digitales ordenadores teléfono móvil tienen que estar en otra dimensión de uso pues muy buena pregunta porque es verdad que vivimos en una sociedad totalmente digitalizada y los dispositivos electrónicos están a la mano de todos y si a esto le sumamos pues la pandemia que hemos pasado con muchísima gente ha tenido que estar trabajando en el ordenador en casa en un entorno más privado y estar frente al ordenador pues sí que es verdad que es conveniente reducir el uso de los dispositivos en casos pues un poquito a lo mejor más extremos que rocen esta edición que comentamos pues desde luego pues que el dispositivo esté siempre al alcance de cualquier familiar no llevarlo siempre encima pues medidas así siempre que voy a utilizar el ordenador pues hacerlo en un entorno en el que haya más personas y tratar siempre de medir esto sí que es verdad pues que es difícil porque hoy en día el teléfono lo llevamos todas partes parece que si no lo llevas incluso a comprar el pan pues estás como incomunicado entonces bueno pero sí hacer un uso por lo más limitado posible y tener sobre todo pues filtros que existen hoy en día filtros bastante buenos pues para para que te no te permitan entrar ciertos contenidos que sabes que pues están catalogados como para adultos etcétera pues llevarlo en el móvil en el ordenador y de esa manera también poder tener un margen de llevar la tecnología pero filtrando el contenido que te entra porque crees que las operadoras de internet a nivel de usuario y de telefonía móvil no brindan filtros de sitios web porque existen muchas páginas que pueden filtrar Open en fin ahora me viene a la cabeza OpenDNS que te permite filtrar pero claro hay tantas páginas web que conseguir tener un filtro particular es prácticamente imposible porque las las grandes compañías de telecomunicaciones no no brindan este servicio porque crees tú que es eso supongo que no querrán cortar la libertad del usuario y más en un tema que pues no es preocupante porque como decíamos está súper normalizado entonces pues entiendo que no brindan ese servicio porque no lo consideran necesario pero bueno sí que es verdad que pues sabiendo que existen diferentes herramientas de hecho por ejemplo en nuestra página web tenemos también un artículo en el que damos diferentes nombres de diferentes filtros y pues si los conoces puedes puedes descargarlos y llevarlos en tu dispositivo aunque las compañías no te den ese servicio a ver vamos a hacer una revisión por tramos de edades y puedes hacer el comentario en primer lugar por cómo afectaría por querer aceptar esta entrevista cuando nació para una persona que tuviera más de 50 años darle una vuelta porque como tal me resulta curioso en la estructura típica vosotros sois una empresa de una persona de más de 50 años que está en la pornografía sois una asociación vale y entonces ¿cómo empezó este tema primero suele presentar algo alrededor de la pornografía en la relación de pareja? pues básicamente porque empezamos a ver que era una problemática que existía pero que no había interacción en español fuera parte de lo que es la pareja pues muchísimas ocasiones de hablar de este tema de la edad cuando se dedica tanto tiempo a la pornografía o se comenta de alguna manera acompañado de disfunciones sexuales entonces pues a lo mejor un hombre o una mujer con mucha personalidad puede influir en la otra persona para que se someta a una de las personas sexuales pero en el caso de que la desconoce pues lo lleva a un terreno personal que pretende que su pareja no es capaz de tener relaciones con ella el modelo para ella es de la película pornográfica es un modelo en el cual hay un hombre que está ahí y pertenece durante un montón de minutos por no decir horas teniendo relaciones de las horas que son absolutamente muy grandes porque se invierte muchísimo tiempo es decir que la gente se confunde y asume como normal algo que es absolutamente difícil que es una película es un pobrecedor en cuanto a la propia personalidad no lo considero positivo porque la pornografía implica humillación de las personas es absolutamente negativo no me veo nada positivo desde el punto de vista de desarrollo personal hola amigos de oner ediciones estamos aquí una vez más en un nuevo episodio en esta ocasión intentando la pornografía te aísla y te deja en soledad un tema que probablemente todos sabemos y conocemos pero que hay muchísimas personas que utilizan la pornografía nos cuesta nos cuesta mucho reconocer que la pornografía se ha vuelto tan habitual como comer cenar beber dormir o simplemente estoy cansado Cristina hola que tal estás bueno pues gracias por atender nuestro llamado que dirían los sudamericanos con el fin de hablar un poquito sobre pornografía y bueno pues ya les adelantó que esta entrevista estará disponible dentro de los canales de oner ediciones tanto en un proyecto vital como en la sexualidad y sí que es verdad que una vez que ya he visto el tema de la pornografía pues nace ese sentimiento de nuevo de soledad verdaderamente sí porque en el fondo me he aislado que tiene por ejemplo con otras cosas que pueden causar la adicción me he aislado es básicamente que está tan normalizada que ni siquiera la gente no sabe que el hecho de consumir la hormonalmente puede terminar causando una adicción entonces lo que la hace tan y luego por otra parte de alguna manera es lo contrario que se desconoce y entonces hay muchísimas personas que inocentemente pues se acercan y me vaya sintiendo solo y además se junta un factor que es un problema más complejo de explicarlo darle una vuelta que es una una actividad que desarrolla en un grupo de psicólogos españoles intentando ayudar a personas que de otra forma les resultaría difícil hacer a ese tipo de terapias darle una vuelta es un grupo religioso moralista ¿cómo enfocáis el tema de la adicción a la pornografía? o haciendo cosas que antes no realmente darle una vuelta también es un poco que a veces aísla y puede ser por la necesidad que se ha visto sobre todo pues tengo un sentimiento de vacío que yo cubre o porque la propia pornografía las clínicas se llenaban de esta demanda hemos cogido la franja alta nos vamos a lo contrario a la franja baja es decir los que consumen pornografía y tienen menos de 18 años no perseguimos ninguna moral porque bueno pues todos sabemos que tengamos algo totalmente en contra de la pornografía bueno pues la pareja las personas de menores de 18 y las muy jóvenes pues tienen las filosofías de lo más variedad por ejemplo parejas a vida yo salgo con un chico o una chica y decidimos que no tenemos fidelidad vamos a ello cuando estamos juntos estamos juntos pero cuando no estamos juntos ¿qué características tiene tener una adicción para considerarse adicción? la pornografía afecta ese grupo pues básicamente que sea algo social muy joven que va a ser adulto en unos años y van a tener que empezar a construir una sociedad y una relación de pareja y unas familias ese aspecto es fundamental y luego también pues que empiezan a haberse involucrados verdaderamente casi este es el factor que no quieres que se vean afectados como puede ser con las relaciones que hay que cuidar a lo mejor vivas o a nivel económico o a temas así pues tal como comentabas los redes que se han visto envueltos pues que en este tema y mayores no han crecido con la tecnología y por supuesto no han crecido con la pornografía de manera habitual desde vuestra experiencia porque ya lleváis unos cuantos años realizándola el volumen de personas que se acercan a vosotros sin embargo los adolescentes que están formando pensabais hay más hay menos veis que la demanda de vuestra ayuda de vuestra terapia de vuestro servicio es de alguna forma muy necesaria o poco necesaria se está retrasando ya a los ocho años realmente sí que es sorprendente la cantidad de personas que puede tener en un niño que no tiene hasta problemática desde luego para nada es un poco normal si te das cuenta que es algo que está tan normalizado sí que es verdad además de eso sí que sobre todo pues a una edad estábamos poniéndole muchos de los años y salimos en películas para que hubiera información igualmente pero a raíz de facilitar el email que tenemos de ayuda para que verdaderamente se sabe lo puedes recordar ahora en este momento del email por favor es ayuda arroba dale una vuelta punto or si a eso le sumamos lo que comenta repetimos ayuda arroba dale una vuelta punto or ya saben allí pueden escribir para que si tienen alguna necesidad o tienen algún vecino es lo típico el vecino siempre tiene alguna necesidad pues les escriba pues a raíz de facilitar este email empezamos a varias y desde luego no enseña nada de protegerse a uno mismo ni de la intimidad tampoco entonces los valores que va la verdad es que de lo que es la sexualidad dentro de uno de nuestros canales no son para nada valores que le vayan a cambiar que una sexualidad saludable una serie que es cánceres 21-21 y allí introducimos el tema del juego en la que no hay un mismo por la otra persona un cuidado sino que bueno pues es un acto el juego el juego hoy en día sabemos que está muy cerquita de lo que es el gran deporte de fútbol va estructurando su mente que la gente se acerca al fútbol pero al mismo tiempo está jugando está jugando dinero y en muchas ocasiones no tiene nada que ver con lo que no el dinero que tiene sino el dinero que le deja la tarjeta de crédito porque todo el mundo puede jugar con una tarjeta de crédito con todas las seguridades que el establecimiento legal español plantea para que haya unas ciertas seguridades pero bueno lo cierto es que todos conocemos casos de menores que están jugando en partidos y apuestas en el tema de la pornografía evidentemente como dijo hace mucho tiempo un sacerdote americano no existiría si no diera dinero es decir que todo el mundo está haciendo pornografía porque de alguna forma unos más y otros menos generan en qué medida los ingresos y a veces el mundo de la pornografía afectando a las personas más jóvenes en qué medida pueden llegar el Estado puede llegar a truncar una capacidad de control como en el juego para que no sea posible que la pornografía sea simplemente el primer banderín de enganche de lo que para los otros negocios hemos podido disfrutar enamorándonos de la nuestra la verdad que es un tema complicado porque a ver es inevitable la pornografía ya no es solo la propia pues que el amor y la relación sino que se utiliza como marketing no solo en anuncios en publicidad o natural sino que en series en películas se utiliza en todo entonces sí que es cierto que es un tema difícil no obstante pues estaría bien que se trabajara en hacer leyes que es realmente importante que mejoraran sobre todo la hora de infiltrar en internet que sucede la persona que realmente hace el contenido pues sea mayor de edad sí que es verdad que aunque en casa tenga un buen ejemplo en ello la adolescencia es un periodo en el que se secuestra en todo el tema de las leyes y generalmente tiende a decidir que lo que lo que ve en la sociedad es mejor yo soy de la opinión personal el problema es que no estamos encaminando si no educamos bien en que la pornografía pues puede causar y si tiene que la pornografía pero bueno sí que es verdad que si se trabaja en discutir este tipo de acceso no nos educamos bien y no educamos bien a los adolescentes vamos a tener una sociedad totalmente que como comentas el presidente que llegó a determinar que Inglaterra saliera de Reino Unido saliera de la Unión Europea con su decisión de llevar a referéndum tuvo durante unos meses no pocos un planteamiento de que Inglaterra Reino Unido tuviera un registro donde las personas tuvieran que dar de alta la fidelidad tener posibilidad de acceder a la fidelidad en pareja tenemos que decir que hoy en día hoy prácticamente parece como si el sitio pornográfico no tener fidelidad no tiene ninguna la mejor forma de evitar la fidelidad es no tener fidelidad son capaces de determinar cuáles son todas las referencias y hablo en primera persona existentes dentro del mundo general incertidumbre de pornografía con lo cual el planteamiento de Cameron si usted quiere acceder a esa acción mantenerte fuerte y acceder a la vida diaria en la lucha de cada día porque sabe que hay unos valores que nunca se llevó a término porque yo creo que ni siquiera se presentó en el Parlamento de México es decir vosotros como veríais una situación en la que la gente tuviera que hacer una acción primera para poder entonces la fidelidad construye unos lazos que son importantes para el ser humano creemos pues desde luego eso sería lo adecuado en qué medida cuando uno se hace adicto a la pornografía y poco a poco va erosionando sus ámbitos de fidelidad eso puede llegar en un momento determinado a haber destruido totalmente el campo de la fidelidad en la país y sepa que la pornografía puede causar adicción y desde luego también tiene efectos que la pornografía abre una ventana en cómo ves tú precisamente sexualidad y además entonces sí que es verdad que aunque yo he tenido pacientes que eran bastante difícil me han reconocido que ellos querían ser fieles a la pareja pero que reconocían en la pornografía una ventana a la infidelidad porque aunque no se puede que haya dicho como tal pero se está visualizando a otras personas construyendo relaciones es decir por una parte está la persona que vosotros tratáis que accede a la pornografía y que puede llegar a convertirlo en un adicto pero por otra parte está el hecho de que las personas que acceden a hacer pornografía pueden algunos hacerlo libremente pues terminaré tocando la guitarra realizan sus filmaciones y ponen a disposición de las casas de distribución pornográficas el material y la gente puede acceder gratuitamente a ese material pero la realidad es que muchos de los elementos que juegan en la acción pornográfica está también el tráfico de personas para hacer pornografía es decir por una parte está el usuario que se vuelve un adicto está el usuario que se vuelve un adicto y que gasta dinero en ver pornografía de forma recurrente online pero luego están las personas que intervienen para hacer esa pornografía entonces ¿en qué medida la pornografía tiene posibilidad de ser entre comillas más controlada si pensamos en la parte del tráfico de personas en la explotación sexual de personas en que sean menores o no menores ese mundo como tal puede ayudarnos a que la pornografía no se extienda como una raíz venenosa por toda la tierra que nos ocupa aprovecho de que realmente es una pregunta muy compleja porque tú eres mucho más joven que yo si ya antes era difícil mantener era complejo tener una relación con una persona con tu pareja que finalmente va a ser tu mujer o tu hombre o tu marido porque eso es algo que nos encanta conforme ha ido evolucionando esta sociedad o ha ido cambiando porque lo de evolución parece que da la sensación de que es todo positivo y hay veces que la evolución es negativa porque nos traen cosas que no sabemos manejar si antes era complicado tener una relación de pareja matrimonio en el ámbito sexual ahora lo hemos hecho mucho más difícil porque los impulsos sexuales están por todos los sitios la sexualidad como tal se está intentando dar un aspecto de normalización que luego en el mundo de la pareja no es tan sencillo porque somos dos personas porque tenemos criterios diferentes porque en ocasiones incluso ponernos de acuerdo en que vamos a cocinar hoy por la noche genera una discusión pues no digo nada en compartir lecho con otra persona y hablar con ella de cómo me siento bien o no me siento bien en mi relación sexual no lo hemos hecho mucho más difícil que antes no es más difícil hoy gestionar el mundo de la pareja en el punto sexual que lo era hace 50 años consumir y esto es lo que ha terminado si al final las clínicas mi voluntad se puede ver perjudicadas de alguna manera de personas que creen que tienen una discusión sexual o de existir una serie de seguridades efectivamente el hecho de como decía que se rueda en ambientes seguros que los actores que no van a contar la enfermedad es cierto que yo a un poco no soy capaz de tener una relación sexual con una persona que he visto una serie de factores que a lo mejor sí pero es que a lo mejor no y no es que me pase nada grave simplemente es que pero aún así es una línea muy amplia porque de alguna manera pues también se muro una serie de cosas que se ridiculizan por así decirlo y queda al lado únicamente esa visión pornográfica que se vende y ya no como decía antes y hace creer al espectador de que todo el mundo de las enfermedades sexuales han desaparecido y como decía un médico de ETS las enfermedades sexuales están creciendo a pasos agigantados porque el ser humano nunca más ha estado desprotegido a nivel de información de que las enfermedades de transmisión sexual están presentes de forma muy muy grande porque además el hecho de que haya personas de diferentes continentes conviviendo en sociedades de todo tipo pues hace que las enfermedades tengan capacidad de moverse de un sitio a otro simplemente incluso el COVID lo ha demostrado a medida que nos hemos movido y que hemos tenido que dejar de volar y de movernos en países pues el COVID también se ha visto mermando vamos al tema de entre comillas la terapia nosotros conocemos páginas americanas donde el foco de trabajo lo ponen en lo que sería trabajar en grupo es decir yo soy un adicto y me ponen en contacto con otros adictos para hacer un círculo y allí poder contar como nosotros y cada uno como está consumiendo esa pornografía para ir regulando también los químicos a nivel general vosotros como hacéis el tipo de trabajo como se inicia se pone en contacto una persona con vosotros recibís un correo y a partir de ahí cómo sería el proceso se pone intoxicación de dopamina por ejemplo pues efectivamente no se salga en el sistema de recompensa y bueno pues a algunas personas directamente tienen un montón que lo que quieren es una terapia personal y pues natural que haya torpezas en ese caso pues ya pues hemos porque desde darle una vuelta pues que no todo se cuadre y sea y tiene su función y de hecho nuestro objetivo que nos encontramos en clínicas es que la gente estar realizado dando servicios etcétera entonces lo que hacemos es dirigir a esas personas a realmente es terapeutas que la vemos que están ahí y no siempre pueden llevar a cabo una religión sexual y les facilitamos el contacto y ya ellos se pueden encontrar vosotros como tal comentabas fuera de micro que sois una asociación y luego hay otras personas que parece que han dado por fin ese primer paso de decir bueno creo que tengo un problema voy a informar he visto en los institutos que aparecen en los institutos todo tipo de personas a las charlas en nuestra propia página web disponemos de un test y bueno pues para para las personas que somos que tenemos un cierto criterio pues algunas charlas de las que dan nos llaman la atención en nuestra página web en algún sitio especial pone test pues lo que se iba a la charla cuántas horas ha sido la charla etcétera muy bien y en el ámbito sexual pues aparecen han aparecido en varias ocasiones personas que han abierto el campo de la sexualidad a nuestros hijos y el estadio número 4 sería el más alto y lo que me ha llamado la atención son muchas cosas pero aprovechando esas llamadas de atención una de las que me ha llamado la atención es que nunca nadie les ha hablado del hecho pornográfico a vosotros os invitan los colegios o los departamentos de educación son receptivos a que vayáis a dar charlas a los colegios o a los centros o solamente estáis limitados a ciertos tipos de centros y otros tipos de centros no os llaman nunca pues sí lo cierto es que la pornografía es un tema tan tan muy desconocido que quizá eso también es lo que genera un poco pues encontrarse la problemática en el tema de otras adicciones por ejemplo la bebida efectivamente la bebida o va a salvar o tienes que tener una botella es decir un elemento físico que si lo tienes en casa la botella se ve suena huele es decir existen entre comillas vamos a decir rastros de que has estado bebiendo en el caso del juego pues bueno pues existe la necesidad de ver un partido y al ver el partido estás con la posibilidad de comprar o de apostar es decir hay un elemento físico por desgracia pero en la pornografía como tal la realidad es que puedes consumir pornografía y prácticamente nadie puede ser conocedor y además de ello la pornografía es tan accesible que en cualquier elemento móvil que dispongas puedes acceder a ella y a partir de ahí pues consumirlo y entrar dentro de esa adicción que estás diciendo tú Cristina para romper con la pornografía tal y como la concebimos hoy en día en el siglo XXI porque evidentemente hace 20-30 años vamos a poner 30 años para garantizarnos que lo que voy a decir es cierto la pornografía se podía acceder exclusivamente o bien comprando cintas VHS o bien comprando revistas estamos hablando de elementos físicos que de alguna forma podían servir de elementos disuasorios porque bueno pues eran elementos que se podían ver se podían dejar olvidados la pornografía hoy en día no es intangible no están de acuerdo es la consumo ahora tres minutos de pornografía y la llevo en el móvil y desaparece pues que la base es esa ¿en qué medida una persona que quiere dejar de consumir pornografía porque le está perjudicando seriamente en sus relaciones tiene que pensar que los elementos digitales los ordenadores teléfono móvil tienen que estar en otra dimensión de uso que reciban a lo mejor por charlas que se les han impuesto pues buena pregunta porque es verdad que vivimos en una sociedad totalmente digitalizada y los dispositivos electrónicos están a la mano de todos y si a esto le sumamos la pandemia ha tenido una charla y más que haya esa confianza de trabajar en el ordenador en casa no es un entorno más privado que estar frente a los ordenadores también es conveniente reducir el uso de los dispositivos sobre que en casos da igual que una charla que por cualquier otra cosa más extremos que la sexualidad en la que comentamos pues desde luego es importante que el dispositivo esté siempre al alcance de cualquier familia una persona no llevarlo siempre encima adicta a la pornografía siempre que voy a utilizar el ordenador pues hacerlo en un entorno en el que haya más personas le va a resultar más difícil dejarla que una persona mayor o depende fundamentalmente del tiempo que lleva adicto a la pornografía para poder abandonarla incluso a comprar el pan pues estás como en comunicación o de la edad creo que depende de lo más limitado posible yo me he encontrado casos sobre todo de personas mejor 50 años en adelante con un grave problema porque dedican muchas horas y el costo además quiero mucho más porque está en catalogo ya se quedará totalmente a un lado llevarlo en el mismo formato recente pues el costo es menos y de esa manera además tiene esa capacidad de llevar la tecnología de reestructurarse de filtrar el contenido puede iniciar actividades nuevas porque crees que las operadoras de internet a nivel de usuario y de telefonía móvil no brindan filtros de sitios porque existen muchas páginas que pueden filtrar Open me viene a la cabeza Open DNS que te permite filtrar pero claro hay tantas páginas web que se han encontrado conseguir tener un filtro particular es prácticamente imposible ¿por qué las grandes compañías de telecomunicaciones no brindan este servicio? ¿por qué crees tú que es eso? de cómo concibo yo el problema que tengo de la libertad de ayuda me voy a dar un tema que voy poniendo más preocupante porque como decíamos prácticamente creo que es mucho más pues entiendo que no tengo el servicio porque no lo considero necesario pero sí que es verdad que si soy capaz sabiendo que existen diferentes herramientas en marcha poco a poco y demás creo que eso es un factor diferente como por ejemplo de un chico que recientemente además puedes descargarlos y llevarlos en un dispositivo aunque la compañía y ese chico yo por ejemplo yo lo que veía en él era que él solo se empapaba de información se ponía a buscar ya no era lo que yo hablaba con él sino él se ponía a buscar información a ver qué más podía hacer era como muy disciplinado con él mismo entonces creo que la clave es también esa que de verdad quieras que tengas una motivación y seas capaz de trasladarlo a un resultado me gustaría cerrar esta entrevista larga y agradecemos el tiempo que nos ha dedicado Cristina ¿es posible vivir sin pornografía para una persona adicta? y la segunda es ¿la vida es mejor sin pornografía? la primera sí es es posible es totalmente posible al principio va a suponer un esfuerzo evidentemente pero después se va a normalizar y sobre todo a nivel cerebral pues también no te va a estar pidiendo cada dos por tres esa esa recompensa que supone a veces visualizar sino que todo se va a reajustar pero no va a dejar de ser una lucha que ya no va a suponer tanto tanto desgaste ni muchísimo menos pero que siempre hay que tener un poco el poco encendido de decir bueno esto está ahí nada más diferente también del resto de personas una vez que conocemos que esto puede ser dañino pues tenemos que tener esa lucecita encendida pero sí es posible y desde luego es mucho mejor llevar este proceso acompañado tener una persona de confianza con la que poder expresar lo que siento porque desde luego se ha visto que esto es fundamental para adquirir un buen compromiso hay personas que nos escriben que no tienen esa persona de confianza o les da mucha vergüenza o demás pues nosotros intentamos cubrir un poco pues ese acompañamiento pero es importante eso y bueno pues sí que es posible salir y de hecho hay muchas casos de personas que salen y la pornografía ¿cuál es la otra pregunta? la segunda pregunta era si vivir sin pornografía hace que nuestra vida sea mejor y desde luego pues yo creo que sí esto es una opinión mía personal porque bueno pues no te puedo decir tal estudio dice pero sí que hay estudios que dicen que a mayor consumo de pornografía pues mayor percepción de que la sexualidad puede estar unida a la agresión o recibirla todo lo que hemos comentado durante la entrevista entonces pues esto desde luego me lleva a pensar que sí y además pues también los estudios dicen que incluso las relaciones sexuales en los matrimonios han disminuido en comparación con estudios anteriores o sea una serie de factores que se ve que realmente antes la calidad podía ser mejor incluso en las relaciones personales como ya en la propia sexualidad y desde luego está habiendo un empobrecimiento entonces creo que sí que sin pornografía pues es más posible ser feliz y que tu vida sea pues más satisfactoria la pornografía es machista afecta a tu vida social la pornografía puede generar disfunción erectil está llena de mentiras fomenta la trata de personas la pornografía puede volverse adictiva por eso dale una vuelta dale una vuelta dale una vuelta y empieza a vivir una sexualidad íntima placentera auténtica real y compartida llena de caricias vive una sexualidad que os haga felices vive una sexualidad que te haga libre muy bien Cristina lo que es importante y señalamos y subrayamos al finalizar esta entrevista que lo que han oído por parte de Cristina no son opiniones sino que son criterios establecidos por una profesional a la luz de su formación y además a la luz de su aplicación en terapia y en su gabinete con lo cual que nadie piense que todo lo que ha dicho Cristina a lo largo de la entrevista se puede contradecir con una opinión de una persona de la calle porque la realidad es que por mucho que la persona de la calle diga que el alcohol no es malo si uno es alcohólico pues la realidad es que no es bueno con lo cual diferenciemos en los temas serios las opiniones de cada uno y las opiniones que nacen y son fruto de la formación y de la experiencia terapéutica Cristina muchísimas gracias y bueno pues en la medida que podamos difundiremos lo máximo posible este contenido para que las personas que lo necesiten y lo entiendan como necesario pues puedan acudir a daleunavuelta.org y ya saben pueden escribir si necesitan alguna información a ayuda arroba daleunavuelta.org mil gracias Cristina muchísimas gracias a vosotros y desde luego bueno pues es una iniciativa muy bonita pero sobre todo porque nos tememos que conforme pasen los años va a ser más necesaria porque la realidad es que el mundo pornográfico ha crecido exponencialmente y ha crecido en todas las ramas es decir ha crecido en el marketing ha crecido en la difusión dentro de los buscadores ha crecido en lo que son salas de chat pagando ha crecido por todos los niveles con lo cual más tarde o más temprano como decía un aforismo cuando la cosa se arregla es porque se ha estropeado del todo con lo cual se estropeará del todo y el ser humano necesita tener unas relaciones sanas en pareja y en sociedad y creo que la pornografía no es precisamente que ayude a tener relaciones sanas ni para la pareja ni para la sociedad bueno Cristina un saludo fuerte agradecido de verdad de que queráis aportar vuestra experiencia vuestro conocimiento y vuestra vuestra acción aquí en en ediciones y os haremos llegar todo el contenido muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.